Megateve la botella, baila como si te va a desarmar La vaina tabuena, no le pare a na' que yo vine a ganar Megateve la botella, baila como si te va a desarmar La vaina tabuena, no le pare a na' que yo vine a ganar Continuamos con esta edición de Noche de Luz Nuestros siguientes invitados entienden que están en otra etapa de su carrera Sobre todo en este momento concentrado en su más reciente propuesta discográfica Evolución Recibimos en Noche de Luz al batallón Bienvenidos chicos Big K, Big O T-YS Y Cajablanca Que complicado, por qué? Por qué estos seudónimos, estos motes que ustedes se han puesto? No, complicado no En inglés alguno, los muchachos, Cajablanca Pues lo único que se le ocurrió es ponerse una campaña Los muchachos bilingües Pero por qué estas identidades con estos nombres, estas asociaciones Por ejemplo, por qué tú eres Cajablanca? Lo mío tenía que ver, en verdad el nombre que a mí me gustaba era Carta Blanca Pero entonces no creo que es cuando yo empecé Creo que había un intérprete que tenía ese nombre ya Entonces asocié un poquito con el domino y la ficha de dominó, Cajablanca Empezó primero con un nombre que no tenía que ver nada con la música Pero se me quedó ¿Y cuál es tu nombre de pila? José Ambioris Mojica Sánchez A mucha honra Claro Cuéntenme un poquito sobre esta nueva etapa de su carrera ¿Por qué consideran ustedes que están en una nueva faceta? Bueno, nosotros consideramos que estamos en una nueva faceta ya que al principio de la carrera se vieron muchas cosas Que tal vez logros que se alcanzaron, que tal vez nosotros nos pudimos asimilarlos Y tal vez no nos manejamos de la manera correcta dentro de los mismos medios y vendiendo el producto Bueno, ahora se da el acercamiento, tenemos con una persona, tenemos nuevo manejamiento Estamos bajo el manejo del señor Carlos Betánce Las cosas ya no se pueden apreciar solamente en lo que el manejo, sino en lo musical también Nos sentimos que estamos más maduros, sentimos que podemos brindarle un producto de mayor calidad Ahora a las personas que siguen lo que es la música del batallón y a los que se suman nuevos pueden oír algo ¿No sintieron ustedes en algún momento temor o aprehensión con ser un fenómeno de momento, de paso? ¿Creyeron ustedes siempre en la permanencia como producto discográfico, como agrupación? Claro que sí, nosotros tenemos desde el inicio de nuestra carrera la confianza en que hacemos música de calidad Música que puede perdurar Sucedieron tantas cosas tan rápidas que quizás el público se esperaba más en este punto de nuestra carrera del batallón Porque pasaron tantas cosas, el Premio Juventud, Dos Casandras, todo estaba como que pasó tan rápido Que la gente se quedó esperando que siguiéramos en ascenso, en ascenso, en ascenso Y obviamente llega un punto donde ya el artista pues llega una etapa como de mantenimiento, más que de ascenso Y de reajustes, y es donde estamos ahora, por eso el título de evolución Que nos toca hacer ciertos cambios para poder seguir en ascenso Pero siempre hemos tenido la confianza de que no somos un producto del momento Sino para perdurar y para dejar un legado en la música dominicana 17 temas en este disco, esos son casi dos discos juntos ¿Cómo surgen estos temas? ¿Es que todos colaboran con las composiciones de los temas? Claro, cada quien pone su granita de arena, aunque generalmente cada quien es dueño de su idea Viene un integrante con su idea principal Voy a poner por ejemplo a T.Y.S. Viene con una propuesta y nosotros hacemos el registro, nos reunimos con los productores Y así hacemos todos los temas ¿Cómo surgen? Por ejemplo, pónganme un ejemplo Yo llegué y digo, ay se me ocurrió Una chica en un parqueo No, mira, nosotros tenemos el don de la composición Aparte, porque mucha gente no ve como urbano, como rapero De que solamente podemos rapear, nosotros podemos crear melodías, coros Lo que se le llaman puentes Entonces, por lo regular, alguien viene ya con una idea de un coro hecho Pero creen en un puente, creen en un coro aquí, improvisado, en vivo, para Noche de Luz Que sea con el tema de Noche de Luz Se tendría que buscar la musa, ¿verdad? Tienen que encontrarla ¿Qué tú puedes? ¿Qué? Dale ahí, tú eres duro No, pero está Puse una tareita ahí, media difícil Es tu reto de improvisación ¿Tiene que ser un coro o podemos ser un verso? Puede ser un verso, puede ser un coro Ustedes son los artistas Estamos en Noche de Luz Este es el batallón Presentando la nueva evolución Tú sabes, ante cuatro vagamundos Hoy haciendo música para conquistar el mundo Con Carlos Betánce en la cabeza No nos venga con cotorra, que no cogemos esa Bien, bien ¿Cómo se sienten ustedes de estar en segunda posición en iTunes? Se siente bien Y se podría decir que Para no saldar Porque tal vez alguna persona lo puede tomar Como que se está Súper alardeando de eso Y no es así Porque sabemos Nosotros tenemos el conocimiento De que se está compitiendo con artistas De talla internacional Que tienen su sello Y todo lo demás Pero también Sabemos que son álbumes Por ejemplo El de One Direction Está en pre-venta Tiene algún tiempito Obviamente El de nosotros es nuevo El público de nosotros Se podría decir que es masivo En realidad es el dominicano Aunque Existen gente de otros países Que escuchen y compren la música Pero Gracias a Dios El álbum sí Se está vendiendo de manera Muy buena Y nos pueden encontrar En En lo que son El top de los charts de iTunes Eso se mide por descargas De las canciones compradas A través de iTunes Y es Una medida regional Para esta zona No me consta que sea regional No sé Puede ser que sí Yo Incluso Me hicieron un comentario Y pedí que Me hicieran la asesoría Pero no sé Para mí No creo que sea regional Pero ¿Ustedes han visto El cambio sustancial En sus ingresos En sus cuentas bancarias? Claro que sí Yo creo que El gran auge Que ha tenido últimamente La música urbana Permite Que el negocio Sea rentable Y nosotros Nos mantenemos Innovando En el aspecto de negocio Cuando una cosa Está floja por aquí Vamos por aquí Tenemos la marca Hemos organizado ya Para tener Esa Esa presencia En lo que son Las tiendas virtuales Se mantienen El evento La fiesta Se organiza Lo que son Los views De YouTube Y eso Yo creo que Parte de eso Del nombre de evolución Una parte notable Es el crecimiento De nosotros Como negociantes ¿Vienen ustedes Con una nueva colección En materia de ropa? Se está trabajando En eso ya Vamos a enseñar Próximamente El nuevo modelo Del logo De la hermandad Que está recién creado Yo no lo tengo Yo tengo el azul Pero hoy vinieron Sin souvenirs Para mí Vienen varios Se demandarán Con Jennifer Responsable de eso Ya tiene ahí Esa tarea Sé que ustedes En este disco Tienen nuevos colaboradores Featureings Con nuevos talentos ¿Por qué? Deseo de darle oportunidades A nuevas figuras A nuevos artistas Mira, nosotros En el desarrollo De nuestra carrera Hemos tenido oportunidad De trabajar con Se puede decir Casi con cualquiera Aquí en la república Excepto Ando Holy Guerra Con muchos de los artistas De aquí Que quizá Nos le aporten En nuestra carrera Nosotros Siempre nos ha gustado Más el trabajar Con talentos Frescos Quizá gente Que no se le ha prestado Tanta atención Pero si nosotros Entendemos Que tienen La calidad Y la destreza Para hacer buena música Y yo creo que quizá Porque nosotros Nos sentimos reflejados Y representados En ellos Ya que nosotros Duramos un buen tiempo En la música urbana Antes de unirnos Como agrupación Trabajando Como solistas Y yo creo que Quizás Entendemos Que si nosotros Lo hacemos por ellos Pues ellos sigan La corriente Y lo sigan haciendo Por más artistas Que vengan subiendo Trabajamos con Artistas como Kobe Quintana Que es un excelente Un excelente Nuevo talento Firmada por Universo Recientemente Deca La Melodía Shadow Blow Y oponentes Quizá no tienen Ese reconocimiento Masivo aún ¿Lo eligen ustedes O lo eligen la disquera? No Lo elegimos nosotros Por contactos La disquera de nosotros Es nosotros mismos Porque Exacto Es el batallón Nosotros somos Artistas independientes ¿No se han topado Ustedes con gente Adulta De otra generación Que tenga prejuicios Por su pinta Por su faixa Por como lo usan Por los tatuajes? O sea Cada rato A BK En todos los lados Le mandan a subir Los pantalones No entiendo Chicos Para finalizar Porque yo sé Que todo el público Está esperando Escucharnos Una vez más Aquí en Noche de Luz ¿Qué significa El lápiz Consciente Para ustedes Y en su carrera Dispográfica? Bueno Para nosotros Es uno de los fundadores Principales De lo que fue El proyecto Antes de iniciar Como grupo En sí El batallón Fue Fue Una Amiga La cual Nos Nos brindó Su apoyo Nos dio Nos mostró Esa 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 Confianza Puso el foco Exacto Puso el foco En lo que es el proyecto Me imagino que fue visionaria Porque le ilumbró en ustedes Éxito Y permanencia Chicos Gracias Y por supuesto Espero que hayan disfrutado De esta entrega Pero finalizamos En grande Con la música Del batallón Para todos ustedes